CRECÍ EN MEDIO DE UN GONAR CRISTIANO Con dos padres maravillosos que con su ejemplo me han modelado a Jesús. Sí, al Jesús que también elegí servir, de todo corazón a través de la música. Gracias a hermanos de mi congregación que me gestionaron una beca completa, ya culminó el año de bachillerato en una de las instituciones más especializadas del país. Donde es difícil no solamente entrar, sino permanecer. Y más para alguien como yo, pobre, a pie, y algo que para según ellos es peor. Mi cristiano. Así que ya ustedes saben quién ha sido el centro de atención y disputa en estos últimos cuatro años. Donde todos han hecho el mejor de sus esfuerzos para según ellos aprenda a vivir. Y aquí está nuestro mentor, el Profe Rodrigo. Un hombre con mucho conocimiento, de temperamento muy fuerte, exigente, y mejor, saquen sus propias conclusiones. Les diré algo, esta gala final es trascendental para todos ustedes, ya que vienen entidades internacionales, personas con gran trayectoria, y más ustedes que representan nuestra generación 40. Deben esforzarse. Y les diré algo, deben ir dejándome sus caprichos, complejos, egos, miedos, y sobre todo sus creencias ancestrales. Y les diré algo, no solo eso, aparte de todo, no voy a aceptar nada a medias, los voy a dejar con los reglamentos para que vayan viendo y dándole una estudiada. Recuerden que somos un equipo. Ahí los dejo. Déjenme informarles que espero que no se complique mucho la vida, porque ese gran premio, obvio que ya es mío. Yo soy la persona más completa de todo el instituto. Canto, bailo, compongo, ninguno de ustedes es más completo que yo, pues el talento corre por las venas de mi familia. ¡Bravo, bravo, bravísimo! Pero con ese currículo y ese talento que tú dices que tú tienes, ya tú tienes ganada la competencia. Si tú tuvieras tanto talento, no tuvieras que estar haciéndole favorcitos al profesor Rodrigo. Mira tú. Ey, tranquila, fiela, tranquila. Mucho cuidadito en cómo te refieres a mí, o tengo que recordarte de quién eres hijo. Ya sabes, como dice el dicho, de tan valo está la tía. ¿Pero qué tiene que ver mi padre con esto? Te recuerdo que eres uno de los patrocinadores de esta escuela, para que chicos como él puedan estudiar aquí. ¡Ja! ¿Y quién dijo que una cosa tiene que ver con la otra? Eso él lo hace para lavar su conciencia, al igual que tú que tienes a todos comprados aquí. Chicos, chicos, no nos desenfoquemos. Después de todo, estamos a varios días a hacer nuestro sueño hecho realidad. Mejor concentrémonos a repasar el día. Disculpen cómo ocurre la ofrenda ahora para el patorcito. Mi hermano, ¿quién te dio permiso para entrar a la conversación? Aquí estamos hablando nosotros. ¿O no te enseñaron eso en la Biblia que tú tienes que respetar? Tienes razón. Recuerda también que tú tienes cosas pendientes aquí, hombrecito. Tienes razón, hermano. Disculpo. Por favor, Sebastián, este tema de hombría está en veremos. Recuerda que se dice tantas cosas sobre ti que no debería de estar cuestionando a nadie con este tema. Vaya ahí, se te abran las puertas del clóset y salga con tus plumitas rosas y se termine de infartar tu padre. ¿Excuse me? ¿Y quién te crees tú que eres para pararle así a mi primo? ¿Acaso tú no te has visto en un espejo, señorita nostálgica y melancónica? Tú debes de tener el expediente más largo de todo el instituto. Y cuidadito si llamas a tu nana para que venga a socorrerte ya que tu madre está haciendo sus trabajitos rápidos por ahí. Hey, ¿qué es lo que sucede aquí? Los dejo aprendiéndose los reglamentos de la gran gas y los encuentro con los cuchillos afilados. Wow, qué decepcionante. ¿Dónde está la educación, la profesionalidad que yo les he enseñado? Ingratos. Voy a iniciar con las pruebas individuales para la toma de escena de cada uno de ustedes en el gran evento. Y voy a iniciar con las voces. Marcos, ven conmigo. Mira, muchachos. Yo te he visto dar el todo por el todo en estos cuatro años que tú tienes en la academia. Y he visto desarrollar tu talento como cantante, compositor. Y tu voz es una entre mil. Pero hay un problema. Y te voy a decir algo muy en serio. Tu convicción no puede ser más grande que estos 40 años que yo llevo en el mercado. Esta es mi academia. Esta es mi gran gala. Mi prestigio. Y tú debes cantar una de las canciones que yo elegí para ti. Piénsalo bien. Mira. Piensa en tu futuro. Piensa a donde puedes llegar. Mira esos beneficios que puedes obtener. Si no cantas una de las canciones que yo te di, estarás descalificado. Yo mismo te voy a descalificar. Piensa en tu padre que necesita el dinero para su operación. Piensa en tu propio futuro. Yo espero que pienses en esto. Mire maestro. De verdad, de todo corazón. De todo lo maestro que la vida me ha permitido tener. Usted ha sido de lo que me ha influido en mi vida. Debido a que me ha enseñado que los desafíos no son desafíos en realidad, sino oportunidades que debemos aprovechar para demostrar de qué estamos hechos. Y yo le aseguro que esa noche voy a dar lo mejor de mí. Y gracias de verdad. Bien. Respiré paz el día que entendí que Dios me trajo a este lugar con un propósito. Aquí ha formado tanto mi carácter. Piezas clave para lo que viene. Buenas noches, amantes del arte. Bienvenidos a esta noche trascendental en donde nuestros estudiantes presentarán la gala de nuestra cuadragésima graduación en donde ganarán una beca en la ciudad de Nueva York y como si esto fuera poco, la suma de 10 mil dólares. Esto es gracias a nuestra gobernación y también gracias a nuestros auspiciadores que creen en la juventud. Soy, vine a decirte que queda nuestro turno y que te toca. Sí, sí, ya va. Dios mío, te doy gracias, Señor. Tengo tanto por agradecerte. Gracias, Señor, porque hoy ha de presentarme ante muchas personas, Señor, para ser testimonio vivo de tu misericordia. Gracias, Señor. Con el hecho de estar aquí, me siento ya un ganador. Gracias, Señor, por cubrirme siempre, Señor, con tu presencia. Gracias por todo, Señor. Por tu amor, Señor, por tu espíritu, por mi familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por escuchar mi oración, de poder ver mi hijo crecer en estatura, gracias, sabiduría, gracias por su corazón, porque ha luchado tanto por permanecer aún. Mamá, qué sorpresa. Gracias por tu amor incondicional. Ahora ve que casi es mi turno y sigue orando por mí. Amén. Amén. Bueno, señores, ya ha llegado el momento de presentar al último participante de la noche y para mí es de grato placer poder presentarles a este joven que yo le pude dar clases. Es un muchacho compositor de sus temas, buen cantante, pero sobre todo una disciplina ejemplar. Así que, sin más preámbulos, en esta noche recibimos a Marcos. Antes de empezar con mi participación, quiero decirles, agradecer a este lugar que me ha enseñado bastante, ha formado el músico, el artista que hay en mí. Y esta noche nos pidieron algo en específico y es que cantemos lo mejor que poseemos y lo mejor que puedo cantar me lo ha enseñado la fe. Eso es para aquel que me ha liberado. Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo camina. Solo camina. Si te enfrentas el mar, no temas, Dios te sostendrá. Y en la tempestad, a tu lado, Dios siempre estará. Solo camina. Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo camina. Solo camina. Confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo camina. Si te enfrentas el mar. Pero qué tonto eres, Marcos. O sea, de verdad. Si yo pensé que eras tonto, ahora más. Acabas de echar por la borda cuatro años de esfuerzo, haciéndote el correcto, el educado, el perfecto. ¿Y todo para qué? Para quedar descalificado solo por no deshacerte de esa postura de santidad. Acabas de dejarme todo el camino libre porque sí sabías que eras mi única competencia. Competencia. Yo no creo que sea tu única competencia. Simplemente vine aquí a sacar lo mejor de mí y eso que gano de hacer lo que quiero es lo que me llevo. En cambio, tú necesitas conectarte contigo misma y sacar eso bello que tienes dentro de ti, creyendo que ganas el mundo cuando en realidad no es así. Marcos, hacía tiempo que alguien no me enseñaba algo bueno y si crees que pasaste por esta academia sin tocar la vida de alguien estás muy equivocado. Le agradezco a Dios el haberte conocido y aunque no intimara no es lo sabe por mi forma. Yo te admiro, Marcos. Eres un verdadero hijo de Dios. Eres agradable. Te felicito. Gloria a Dios, Ana. Mira, aprende a depositar en nuestro Señor Jesucristo todas tus caras todas tus inquietudes y Él hará de ti y de tu mamá. Dios te siga bendiciendo y espero que cada día estés mejor. Amén, Marcos. Gracias. Siempre. Marcos, ¿a dónde vas? Te está llamando el jurado. ¿A mí? Sí, ven. Hemos escogido a los ganadores. Sí, en plural. ha habido una competencia muy reñida, así que hemos escogido dos becas, dos premios debido a nuestro cuadragésimo aniversario. Y los ganadores son Zoe Jimena Prat y Marcos Ortiz. Felicidades, Marcos. Tengo que admitir que tú eres el verdadero ganador de esta noche. Siempre luchaste sin perder tu esencia y este premio te pertenece. Felicidades. Dios se glorificó una vez más en mi vida. Y si no hubiera recibido ese premio de igual manera te dijera, Dios se glorificó en mi vida. Porque me enseñó que no es el lugar donde te vas a desarrollar que incide en tus decisiones. Tus acciones no siempre están en las manos de los que te rodean. Donde quiera recibirás bombardeos. Propuestas que te harán el camino más fácil. Nuestros propios deseos nos seducen. Unos se dejan arrastrar. Otros pagan el precio uno muy alto que te aparta. Que hacen que te señalen y hasta te critiquen. Pero siempre valdrá la pena mantenerse íntegro. Confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo camina. Confía que el Señor abrirá camino a tu favor.